Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Damos inicio a un nuevo sitio de conferencia. Bienvenidos a la Universidad Zamora. Sabemos que en el auditorio, este auditorio virtual que se dio en esta situación de pandemia que vivimos, pero que tenemos la oportunidad de que esté mucha gente de la provincia, como de las distintas provincias. Bienvenidos al auditorio de Lomas de Zamora, desde la Secretaría de Investigación y Portado, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Damos la apertura a este evento que lo que busca, como siempre tenemos presente, es tener una mirada respecto a las cuestiones propias de cada una de las cuestiones que nos da los títulos, tanto de contador como de licenciado. Y siempre buscamos que sea enriquecedor y que nos permita tener las distintas miradas de todas las personas que nos acompañan. Hoy nos acompaña en particular Fernanda Lasalle, la presidenta del Colegio de Graduados de Lomas de Zamora, conjuntamente con el profesor Claudio Gómez, que también forma parte del Colegio de Graduados. Y tenemos el gusto de que nos acompañe Gabriela Marisano. Fernanda, te cedo la palabra. Buenas noches, gracias Laura. Buenas noches a todos. Gracias a los graduados de Ciencias Económicas de Lomas de Zamora por participar de este evento. Como dijo Laura, el evento está armado o coordinado por la Secretaría de Postgrado e Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de Lomas y el Colegio de Graduados, que trabajamos en forma conjunta y mancomunada para mantener esta cuestión de actualización de los profesionales y, en particular, para hoy, de los jóvenes graduados. Jóvenes, no lo digo por edad, sino por iniciación de su inicio a la profesión. Claudio Gómez es profesor de la facultad y también es participante activo de hace muchísimos años dentro de la Federación de Lomas, perdón, dentro de la Federación de Colegios Nacional. Y el año pasado hubo nuevos integrantes, se han confeccionado y se han rearmado los institutos, con lo cual también tengo que agradecerle a los colegas que participan del Colegio de Graduados y que participan en cada uno de los institutos de la Federación, porque de esta forma vamos retroalimentando todo lo que es la actualización y la conectividad nacional de nuestra profesión. En base a todas estas actividades que se van desarrollando en los institutos de la Federación, se propuso, la Presidenta de la Federación, Gabriela Parizano, que agradecemos mucho su participación, y que también propuso armar esta charla para la iniciación en la profesión. Gabriela es egresada de la Universidad Nacional de Rosario, así que bueno, ahora vamos a ir viendo cómo tenemos conectividad a nivel territorial en todo el país y saber qué nos pasa como profesionales, no sólo en el conurbano bonaerense o en Cava, sino a nivel general. Yo le agradezco, vuelvo a decir, a la Federación que se esté armando estas charlas, que hayan tomado al Colegio de Lomas como un ente o como un núcleo importante para estos ciclos de charlas, y a todos los profesionales que se han sumado en esta iniciativa, que si bien estamos acostumbrados al año pasado, sigue siendo raro en la virtualidad. Los graduados de Lomas saben que a nosotros nos gusta nuestra aula magna, que nos gusta la presencialidad, que nos gusta, como hablábamos con Gabriela, el cafecito, y el uno a uno. Bueno, esta pandemia nos ha dado cosas no buenas, que capaz que es esto, pero cosas muy importantes como que hoy nos está escuchando uno de los chicos que vi que estaba en Mendoza, y que de otra forma no hubiese podido estar participando de este evento. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias, disfruten, aprovechen mucho todo lo que nos va a contar Gabriela, y nos va a ir orientando en cómo encarar esta profesión, que está bastante complicada. Así que lo dejo a Claudio, que va a hacer la presentación formal de la contadora, y agradecerle a todos nuevamente. Muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas noches. Para que no sea tan complicado, como dice la presidenta, nuestro Colegio de Graduados permanentemente está trabajando para los profesionales en todo sentido, fundamentalmente a través del Colegio de Graduados, el 30 de septiembre va a cumplir 27 años de vida. Hace 27 años que el Colegio de Graduados está funcionando, y estamos dentro de la Federación Argentina de Graduados, justamente está nuestra colega, Gabriela Farizano, que es la federación rápidamente, es el conjunto de colegios de todo el país. Como decía Fernanda, hay gente de Mendoza, de Tucumán, de Rosario, de Santa Fe, que si no fuera por esta cuestión virtual no estaríamos todos juntos. Me parece excelente, porque tenemos casi más de 100 colegas, y también saludar a los estudiantes, que quizás todavía no se recibieron, pero están, lógicamente, necesitados de saber qué es la profesión de Ciencias Económicas, tanto para los contadores como para los licenciados en Administración. Y creo que hay alumnos también de la facultad, así que bienvenidos, realmente gracias por estar con nosotros. Y como decía también Fernanda y Laura, a quien le agradezco, ella de la facultad organizó toda esta cuestión, muy importante. Nuestro Colegio de Graduados tiene representantes en el ITCP, es el Instituto Técnico de Contadores Públicos y el Instituto Tributario. ¿Qué significa esto? Que la AFIP nos llama a nosotros, para que nosotros demos nuestra opinión respecto a toda la legislación y a todo el formato positivo que tiene nuestro país. No es poca cosa, y justamente tenemos a la presidenta, a la realidad farisano, para que nos explique de qué se trata todo esto. Realmente estoy casi emocionado, no digo a punto de llorar, pero sí emocionado por la cantidad de gente que hemos tenido inscriptos acá, ya se está sumando uno más, 101 alumnos, 101 profesionales, que realmente están ávidos de escuchar la charla de la contadora pública, Gabriela Farisano. Termino con la presentación y ya empezaría ella. Como dijo recién también Fernanda, es egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario, es asesora especializada en materia impositiva y agropecuaria, gestión y auditoría contable en empresas industriales, agropecuarias, comerciales y de servicio. También fue presidenta del Instituto Tributario y también de la Comisión de la Empresa Agropecuaria del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Pero fundamentalmente, a partir del día de hoy, es amiga de Lomas. Así que le damos la mejor bienvenida a nuestra colega Gabriela Farisano. Todo el público es para vos, Gabriela. Muchísimas gracias por estar. Bueno, buenas noches a todos. Desde ya voy a agradecer primero la invitación, tanto a la Facultad de Lomas de Zamora, como al Colegio de Graduados. Realmente además felicitarlo, porque estuve googleando lo que es la facultad y veo cómo se han adaptado a esta nueva dualidad para dar clases tanto presencial como en forma virtual. Así que realmente los felicito en la forma en que se han adaptado a este nuevo formato. Bueno, voy a intentar compartir pantalla para ir mostrándoles una presentación en PowerPoint que la realidad, la idea es para que sea un disparador, un pequeño resumen de los puntos o de los sitios que me parecía importante comentarles. Les pido que me confirmen si se está pudiendo ver o no. Y se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Sí, bueno. Sí, sí. No, bárbaro. Bueno, entonces como ustedes lo ven, el título que me habían solicitado y que coordinamos entre ambos es el futuro de nuestra profesión y cómo iniciar mi primer estudio contable. Bueno, con respecto a esto, en general yo les voy a comentar esto. Si bien sé que hay profesionales que no son recientemente graduados, esencialmente esto está destinado hacia los estudiantes avanzados y los jóvenes profesionales recién recibidos. Pero yo quiero también, los invito a que después me vea el formato, me dijeron que sea más o menos de una hora de exposición y media hora de preguntas. Y me interesa mucho el debate, porque el futuro de nuestra profesión creo que lo vamos a formar entre todos. Entonces es muy importante la interrelación que pueda haber entre los jóvenes y los profesionales con experiencia. Quiero contarles para que sepan que yo tengo 32 años de ejercicio en la profesión y como lo puse siempre en el mismo estudio contable. Así que conozco perfectamente cómo es el funcionamiento y cómo ha sido a través de los años el funcionamiento de un estudio contable. Y a la vez tengo dos hijos adolescentes. Mis dos hijos, uno se recibió de contadora, trabajó un año en el estudio y dijo que ella quería tener su vida y sus horarios y se fue a trabajar a una empresa. Y mi hijo que estudió tres años de contador y dijo que eso no era el tipo del estilo de vida que quería tener y se pasó a ingeniero agrónomo. Así que considero que hablo con propiedad porque conozco de la situación de los jóvenes dado que ambos han tenido una gran cantidad de compañeros estudiantes y he participado y he estado mucho tiempo con ellos. Entonces acá el primer interrogante que yo detallo en este slide es la primera decisión que toman muchos jóvenes en este momento. ¿Relación de dependencia o iniciar mi estudio contable? Tengamos presente que en relación de dependencia, ¿qué implica? Primero y principal, lo que muchos dicen es tener su horario y tener su vida y tener sus demás actividades. Pero además esto implica ingresar como contador en una empresa que en general, ¿qué ocurre? ¿Se sigue o continúa la gestión o una contabilidad de algún contador anterior que estaba cubriendo ese puesto? Bien, el otro desafío, ¿cuál es? Iniciar mi estudio contable. ¿Qué implica iniciar mi estudio contable? Primero conocer clientes y después definir cuáles son las necesidades que se van a atender en ese estudio contable. Las necesidades en este momento son de las más variadas, pueden ser las más tradicionales. Contables, tributarias, laborales, previsionales, financieras, costos, gestión, ambientales, sociales. Las necesidades son amplias. Bien, ¿qué ocurre? Cuando quieren iniciar un estudio contable, ¿qué dicen? Y bueno, ¿qué es lo más común que hay en el mercado? Y bueno, vamos a atender las empresas comerciales, de servicios y de industria. Esas son las actividades más comunes para las cuales más o menos uno ya inclusive sale preparado de la universidad para atender a estas empresas. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que aparezca algún cliente que tenga una actividad de construcción agropecuaria, minera, actividades muy específicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Tengo distintas opciones. No tomarlo ese cliente, capacitarse para poder estar a la altura y poder cubrir las necesidades de ese cliente, o bien formar un equipo o staff que puede llegar a ser interno del estudio o puede llegar a ser, como está existiendo muchísimo en la actualidad, la interacción entre profesionales que no forman parte de un mismo estudio, que no generan una gran estructura de estudio. De hecho, hay muchos lugares donde tienen muchísimo éxito el tema de los co-working. Por ejemplo, acá en Rosario, en el Consejo Colegio de Rosario, un piso directamente, que antes era biblioteca solamente, se ha dedicado a espacios de co-working. Y bueno, muchos jóvenes utilizan esa estructura. Son problemas muy importantes en este momento a resolver porque no es fácil el inicio de un estudio contable. Bien, ¿qué ocurre cuando uno empieza a desarrollar su actividad profesional? Va teniendo una etapa de crecimiento profesional. Para el caso de los que trabajan en relación de dependencia, primero, lamentablemente en los primeros años tienen que aceptar que hay un tiempo de practicar. Un puesto de auxiliar o de junior, a lo mejor alguien quiere dedicarse a auditoría y tiene que estar varios años en un gran estudio y va a estar en un puesto de junior durante mucho tiempo para capacitarse, seguramente. Para aquellos que quieren iniciar un estudio contable, lo que considero que es muy importante es realmente haber comenzado desde abajo. O sea, por ejemplo, el hecho de hacer trámites parece algo sin relevancia. No, no es así. Porque esto que permite, el conocimiento de todas las dependencias. Y el conocimiento, si bien ahora la virtualidad ha cambiado muchísimo, porque ustedes piensen que hace 30 años nosotros continuamente íbamos a las dependencias. Pero de cualquier manera, esto permite conocer cuáles son todas las dependencias y cómo manejarse en las mismas. Y también considero muy importante para todos los estudiantes avanzados el hecho de tomar experiencia antes de recibirse. Creo que eso les da una salida laboral muy importante. O sea, en el momento de analizar los currículum es un dato importante, además de que ahora se tienen en cuenta muchísimas condiciones de trabajar en equipo y demás, pero el hecho de tener experiencia es un dato también muy importante. Y lo más importante que me parece que es lo que uno debería aconsejar para que puedan prestar un buen servicio en un estudio contable es especializarse. O sea, tengamos presente que nosotros lo que prestamos es un servicio. Y obviamente es una carrera que hay una gran cantidad de ingresados año tras año. Entonces, la única manera de poder generar algo diferente es diferenciarse a través de la capacitación. De la capacitación, de la integración, de los diferentes temas que sean capaces de abordar, ya sea como les dije antes, por la propia estructura que generan en su estudio, o por la interrelación con otros profesionales o con otros estudios contables. Acá hay algunos tips que me los puse como para ayuda a memoria. O sea, el hecho de que no basta con estar preparadísimo. ¿A qué me refiero a estar preparadísimo? A que no basta estar estudiando, 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 estudiando siempre. Es importante, por ejemplo, saber crecer en la medida que crece un cliente. Porque todos tenemos que aspirar a que los clientes crezcan. Ese creo que es, o sea, yo lo digo desde la función de asesor. Porque obviamente, como les dije, toda la vida fui contadora independiente trabajando en un estudio contable. Entonces, y la verdad que tengo una particularidad. O sea, hay clientes que hace 27 años que los atiendo, 25 años que los atiendo. O sea, he logrado establecer relaciones a muy largo plazo. Y he acompañado a muchos clientes en el crecimiento. Y eso creo que es muy importante. Inclusive eso lo aprendí en un congreso que se hizo acá en Rosario, donde se hicieron talleres y donde se decía que uno de los grandes desafíos que tiene que tener el contador es saber crecer al lado de su cliente. Otro tema que es muy importante es que el cliente sepa gerenciar su propia empresa. Porque de esa manera, si él gerencia su propia empresa, no le genera una sobrecarga al contador. Obviamente, ¿qué ocurre? Que cuando uno trabaja, recién inicia su estudio contable, acepta todo. Acepta pasarle los comprobantes, acepta hacerle todos los trámites, acepta hacerle las carpetas bancarias, acepta absolutamente todo. Porque esto, tengamos presente, va formando una estructura a través de los años. Va evolucionando a través de los años. Pero creo que es importante que se tenga esa idea de que el cliente sea quien gerencia su empresa, de que el cliente genere su estructura, que tenga sus empleados para poder tener su propia contabilidad. No ser desde el estudio que uno le lleva a la contabilidad. Que el cliente tenga su propia empresa. De esta manera no va a ser una sobrecarga para el contador. Que después ya vamos a hablar de todos esos temas. Otro tema importante también es decidir cuál es la capacidad de atención de clientes y el tema de gerenciar un estudio. La realidad es que esto a través de los años ha cambiado mucho. Bueno, yo lo comento de forma particular. Hace muchos años que estoy haciendo un trabajo de consultoría y ahora estamos también todos haciendo un trabajo de consultoría en el estudio. Porque creo que, como me han dicho muchas veces, lo que hay entre un cliente y el contador son pactos. Y esos pactos hay que renovarlos continuamente. Y entonces, ¿cómo surge esa renovación? Porque tal vez uno comienza atendiendo a un cliente con un presupuesto y diciendo estas son las tareas que te hago y después ocurre que transcurren los años y se multiplican la cantidad de tareas y no se revisan cuáles fueron las condiciones o qué era lo que se había pactado. Y obviamente las perspectivas de dinero es, obviamente, y sobre todo ahora para los jóvenes, por lo que yo les digo, que tienen muy en cuenta el tema de la carga horario y si están dispuestos o no a certificarse en un estudio contable y ver cuál de los dos es más reditual. Con respecto a este tema, lo que sí quiero aclararles es que yo veo con mucha preocupación en que cada vez más los jóvenes quieren trabajar en relación de dependencia y no quieren trabajar en estudios contables. Porque no están dispuestos al sacrificio que implica en este momento que no podemos administrar nuestros horarios y nuestra vida de una manera ordenada. No podemos cumplir con todas las obligaciones respetando una calidad de vida. Y en este caso los jóvenes, para ellos es muy importante esto. Y por eso muchos deciden no formar estudios contables. El tema, por eso me pareció muy bueno tratar esto, por eso después no quiero llegar al debate, ¿Cuál va a ser el futuro de la profesión si no existen los estudios contables? Si todos van a ir a trabajar en relación de dependencia no van a existir los estudios contables. Entonces, ¿Qué tenemos que cambiar de nuestra profesión para tener continuidad? Para que sigan existiendo los estudios contables. Después me interesa que este tema después lo debatamos. Otro tema importante también creo es la necesidad de capacitación. Ahora, cuando uno se capacita como profesional no tiene ya la misma amplitud que un estudiante. O sea, un estudiante tiene que cumplir tantas materias, aprender tantas materias y con todo su temario y todo su programa. Ahora, realmente un profesional cuando toma un cliente por ahí necesita capacitarse para determinados casos que son aplicables a ese cliente. Entonces, en este caso la capacitación ya es más selectiva. Es dirigida hacia sus necesidades. A lo mejor no necesita un megacurso. Tal vez tiene que empezar él a elegir y decidir hacia dónde dirige su interés de manera de poder resolver los casos de sus clientes. De cualquier manera, vuelvo a insistir. Para mí el hecho de la capacitación es fundamental. Es lo que hace que nuestro servicio sea diferencial. Y además el conocimiento tengamos bien presente que es el único bien que no se pierde. O sea, nosotros podemos cambiar de estudio contable, podemos cambiar de empresa, podemos decidir ir a una empresa y después volver a un estudio, pero el conocimiento jamás se pierde. Es el bien más preciado que nosotros tenemos. Entonces, ese cúmulo le permite a uno trabajar con responsabilidad, con seriedad y le da la seguridad para asesorar. Porque en definitiva, ¿qué es lo que hace un contador en un estudio? Asesora. No tiene necesidad siempre de saber todo. No siempre todo es blanco o es negro. Puede haber grises. O puede decir, lo vamos a analizar. O puede decir, creo, o entendemos, o entiendo que este es el camino correcto, pero cuáles son todos los pros y los contras y en definitiva después lo decide el cliente. Pero el tema de la capacitación es fundamental. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque yo creo que por más cambios tecnológicos que haya, no es un tema de aplicativo o no aplicativo. Saber usar el Excel o no saber usarlo, saber hacer planillas de cálculos, saber hacer tablas dinámicas. O sea, todo eso ayuda. Obviamente hay que ayudar. Trabajo con muchísimos empleados jóvenes. Me encanta trabajar con la gente joven. Me encanta, me gusta mucho. Yo durante 10 años vi la parte práctica del curso de ganancias, personas físicas. Y realmente me encantaba porque eran los contadores recién recibidos que salían de la facultad y por ahí muchos no tenían idea de cómo hacer una declaración jurada de ganancias. Y bueno, me gustaba manejar ese idioma con los jóvenes y llegar y entendernos. Pero por eso les digo, no nos olvidemos nunca de la capacitación. Porque la tecnología sirve, pero la capacitación la tiene uno. Bien, otro tema importante de responsabilidad es saber cuál es la frontera que tiene cada uno. ¿A qué me refiero cuando hablo de frontera? A ser responsable. A decir lo que yo muchas veces digo es que es una honestidad profesional. O sea, nosotros podemos manejar una situación hasta un determinado punto. Pero tenemos que saber cuándo está la frontera. Cuando el caso se tiene que derivar a un abogado laboral, a un abogado tributarista, a un contencioso. Puede ser un abogado, puede ser otro, puede ser a lo mejor algún ingeniero, puede ser que haya que derivar cuestiones de procesos. Pero tenemos que aceptar en este momento que no podemos hacer todas las actividades y decir que no está mal compartirla con otras profesiones. Es reconocer... Es como el caso del médico, que existen médicos especialistas. Bueno, nosotros también tenemos que ir pensando que nuestra profesión cada vez va a estar más dividida en especialistas. Entonces hay que ser responsables y saber hasta dónde podemos nosotros asesorar y cuándo debemos cruzar esa frontera y derivarla. Y también es algo muy importante, ya sea en forma personal o en conjunto con otros profesionales, conocer el costo de gestión. Porque tener presente que siempre al dueño de una empresa le interesa saber el resultado de su empresa. O sea, uno ya ahora puede liquidar el impuesto, puede llevarle un montón de cosas, pero si el dueño no conoce el resultado de su empresa, es muy probable que busque otro asesor. Bien, estos son los roles y responsabilidades que surgen del documento conjunto rehecho entre la Federación de Consejos y de Colegios. Estas son las responsabilidades y los roles, los más comunes que nosotros conocemos, de auditoría, auditoría externa, auditoría de estados contables, de estados intermedios, otros encargos de aseguramiento. En su momento, cuando se analizó este documento, habíamos propuesto incorporar acá los informes de responsabilidad social, aún no están incorporados, examen de información contable, informes sobre controles en la organización de servicios, las certificaciones, los distintos encargos, informes de cumplimiento, en su momento nosotros habíamos agregado incorporar acá el compliance o el control de integridad. Cada uno de estos temas daría lugar a otra charla en especial, pero estoy tratando de llevar los temas dentro de lo que habíamos estimulado como temas. Bueno, seguridad en el tema auditoría, consultor o asesor técnico impositivo o previsional, liquidador impositivo, y terciarización de servicios, liquidación de remuneraciones, bueno, teneduría del libro, la verdad que ya no debería existir más porque eso no, la verdad que, y prestación de servicios administrativos. Ahora, acá qué es lo que yo propongo, pensar, reinventarse. Esto, sabemos todos que estamos en una época de pandemia, hace más de un año y medio que estamos en épocas de pandemia, y en realidad a mí me gusta escuchar muchas charlas, escucho de todo tipo de charlas, me gustan mucho las charlas sobre liderazgo, me gustan las charlas de coaching, en este caso, esta idea proviene de, con Aspimentel, es un innovador, un creador del futuro, y realmente, si pueden escuchar charlas de él, me parecieron muy interesantes. ¿Y qué dijo? Que tenemos que aprovechar esta pandemia porque, justamente, todos los sentimientos que ha despertado, como el hecho de, primero, tener limitaciones, porque limitaciones en la movilidad, limitaciones en el ejercicio de la actividad, ha despertado la curiosidad, ha generado la colaboración entre distintos tipos de, llamémosle, profesionales, con un ente, y todo esto junto a qué lleva, a la innovación, lleva a reinventarse buscando, en este caso, nuevas industrias, o nuevos trabajos, o nuevos formatos de un estudio contable, podríamos pensar. Y también es importante, otro punto, que también lo marcó él en la charla, que es el tema de tiendan puentes. ¿Qué es tender puentes? Tender puentes quiere decir, que no necesariamente todos tenemos que tener una megaestructura. Entonces, si existen estudios que, cubren la necesidad impositiva, de laboral, previsional, contable, por ejemplo, y existen otras organizaciones, porque ya se están formando muchas organizaciones multiprofesionales, o sea, que van buscando programadores, desarrolladores de programas, contadores, muchos que desarrollan procesos, muchos de la parte de gestión, de costos, financiero, valuación de empresas, constitución de sociedades, o sea, es infinito la cantidad de actividades que se pueden realizar. O sea, fíjense que yo lo que les mostré antes, de lo que existe en este documento conjunto, la cantidad de demás actividades que se pueden hacer. Entonces, eso implica tender puentes. Tender puentes es decir, no necesitamos tener un amigo de organización. Si existen los puentes y las conexiones, viene alguien y me dice, quiero constituir una sociedad anónima, bueno, mira, yo trabajo con tal profesional, lo hace tal profesional. Quiero constituir una asociación civil, bueno, tal profesional. Quiero hacer la evaluación de una empresa, due diligence, bueno, lo podemos hacer con tal profesional. Esto creo que es el momento para pensar todo esto y creo que va a ser el desarrollo del futuro de nuestra profesión, porque en este momento muchos estudios han disminuido la cantidad de personas en lugar de incrementarse la cantidad de personas. Porque creo que el camino y el formato hasta acá fue mi idea de qué se entiende por el primer estudio contable. Después lo quiero someter a debate. También me pidieron que hiciera una introducción sobre el tema de representación profesional y luego también voy a hablar sobre el tema del vínculo con los distintos organismos. Bien, en cuanto al tema de representación profesional, es muy importante aclararlo porque la realidad nos pasa, pero nos pasa no solo con los jóvenes graduados, nos pasa también con muchos profesionales que desconocen cómo es la estructura de la profesión. Cómo está diagramada la profesión. La profesión tiene un esquema básico, ¿no es cierto?, la ley nacional, la 20.488, que regula el ejercicio profesional en cuanto a la relación de todos los profesionales en ciencias económicas, que incluye a los licenciados en economía, contador público, licenciado en administración, actuario y profesiones equivalentes. Esta ley, ¿qué hace? Exige la matriculación en los consejos profesionales y establece los lineamientos generales sobre las incumbencias. bien, ahora, ¿qué ocurre en leyes provinciales? ¿Sí? ¿Por qué? Todos sabemos que tenemos consejos y colegios. ¿Qué ocurre? Los consejos, generalmente, bueno, generalmente no, siempre, son creados por ley, son creados por leyes provinciales. ¿Sí? Bueno, yo disculpen, pero tomé el caso de Santa Fe porque conozco bien cuáles son las leyes y me comprometo que después vamos a hacer un trabajo de cada provincia de decir cuáles son sus leyes provinciales que lo regulan. En este caso, tenemos la ley 11.089 que implica el control del ejercicio de las profesiones reservadas a las provincias a través de los consejos. Entonces, hay una ley que es la 87.38 que creó el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe. Y, luego, ¿qué ocurre? Los colegios de graduados siempre son asociaciones civiles que agrupan a graduados en administración, contabilidad, economía y otras ramas de ciencias económicas. En este caso, el Colegio de Rosario, bueno, la verdad que los objetivos son mucho más amplios, yo solamente acá puse cuáles son los fines, la defensa y representación, la valorización y dignificación de las profesiones, ética profesional, el fomento de la capacidad técnico-científica, la colaboración y extensión y agremiados. En general, en la estructura básica inicial de la profesión, los consejos tenían el control de la matrícula y los colegios, la representación profesional y la capacitación estaba a cargo de los colegios. Santa Fe conserva la estructura original. Muchas otras provincias y otros lugares no lo tienen. Bueno, sí solicité y esto es lo único que pido disculpas si tal vez en la provincia de Buenos Aires haya cambiado, pero googleando yo encontré que es la ley 10.620 la que hace el control del ejercicio de las profesiones liberales en la provincia de Buenos Aires. Si cambió, pido disculpas. No, está bien, es la ley vigente. Sí, es la vigente. La vigente es esa. Sí, la vigente es la vigente. Sí, sí, lo googleé, lo googleé bastante tiempo, pero dije, bueno, sí, sí. Bueno, esa misma ley crea el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de Lomas de Zamora, porque a ellos sí le solicité su estatuto, también es una asociación civil que agrupa graduados de la Administración, Contabilidad, Economía y otras ramas de las Ciencias Económicas. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los fines del Colegio de Graduados? Este me detuvo un poco más. En realidad, creo que si busco todos los colegios, todos los fines deben ser muy similares, ¿sí? Pero es fomentar y sostener el espíritu de unión con fraternidad. Fíjense que yo acá lo que resalto, que pongo en rojo, es defender el prestigio, ¿sí? Acuérdense que cuando comenzamos las gestiones en la FAPSE, uno de los temas que tratamos y se presentaron otras fue por el tema de la revalorización de la profesión. Bien, acá, fíjense que también dentro de los objetivos está asesorar a los poderes públicos en las instituciones privadas que lo soliciten. Por eso siempre insisto yo con emitir informes, ¿sí? Emitir informes es dar la opinión a los poderes públicos. Procurar la formación continua de los profesionales del área mediante la organización de cursos, conferencias, reuniones, congresos, concursos científicos, que es en definitiva lo que se está haciendo, ¿sí? Impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico en el terreno de las ciencias económicas. Bueno, efectuar publicaciones profesionales para la difusión de conocimientos académicos, me estoy controlando que no me quiero pasar mucho en la hora. vincularse con instituciones similares del interior y del exterior, gestionar ante los poderes públicos la adopción de medidas que interesan a los profesionales y gestionar y asumir la representación profesional ante los cuerpos universitarios y demás entes. Bien, ¿qué puse? ¿Cuáles son los fines de la FAPSE? A ver, para que les quede claro porque realmente hay muchos que no tienen claro este tema. Primero que una federación es una entidad de segundo grado, ¿sí? Entonces, los colegios son las entidades de primer grado y la federación es la entidad de segundo grado que agrupa a todos los colegios. Bien, está el estatuto de la FAPSE y dentro de los fines de la FAPSE, fíjense que también está más o menos muy similar a la de los colegios, fomentar el espíritu de unión, de confraternidad, defender los intereses de los profesionales, propender el mejoramiento de los estudios de los grados en ciencias económicas, contribuir al mejoramiento profesional, representar a los miembros en congresos, conferencias, evacuar las consultas que formulen los órganos públicos y las entidades representativas, fundar el criterio de la federación. Vuelvo a insistir en lo que les dije antes porque digo de emitir informes, porque tiene la capacidad y su fin tengan presente que siempre una asociación tiene que cumplir con los fines para los cuales fue creado. Y después fomentar y establecer vínculos con otros organismos análogos. Bien, ¿qué pongo acá con relación a la FAPSE? Que existen tiempos para inhalar y tiempos para exhalar. Esto también es una reflexión muy buena que la tomé de esta charla de Nicolás Pimentel. O sea, hasta acá podemos decir que estuvimos trabajando ahora bastante tiempo inhalando. Inhalando, inhalando como cimiento, formando grupos, formando los institutos, gestionando participaciones, haciendo presentaciones y informes. Bueno, es tiempo de exhalar. Es tiempo de empezar a compartir todo esto. Por eso celebro y me alegro mucho que empiecen que no solo hay gente de Tucumán, de Santa Fe, sino que también vi que hay mucha gente del sur y me parece realmente fantástico el poder compartir y empezar a intercambiar. Esa es la idea, empezar a exhalar y que todos estos esfuerzos sean compartidos. Y esto es lo que pongo de la excelencia de un líder es para decir, unido con lo que les dije anteriormente, la idea es transformar todos los problemas que surgieron de la pandemia en oportunidades. Y esta oportunidad de la virtualidad es única. Porque si no hubiera sido por este medio lamentable por una pandemia, pero si no hubiera sido por este medio no podríamos estar conectados tanta cantidad de gente y tantos colegios como en este momento. Y por otro tema que les quiero aclarar que esto me pareció también una reflexión muy buena, esto lo dijo Sol Fajardo, Sol Fajardo es una coach de acá de Rosario que lo dijo en el Colegio de Coloquio Internacional sobre Profesión Contable y habla sobre una nueva forma de liderazgo. Hay una gran diferencia entre lo que es un liderazgo vertical y un liderazgo horizontal. y ella dio un ejemplo que me gustó mucho y por eso busqué estas imágenes. Fíjense que esto es un director de orquesta y cómo es el director de orquesta fíjense que el director está por sobre toda la orquesta y esto es un director de una banda de jazz. ¿Cómo es el tema? El líder toca un instrumento no tiene una diferencia de altura. Nadie sabe quién es el líder pero dentro de la banda siempre hay un líder. Eso es lo que se llama ahora liderazgo horizontal. Es para los jóvenes seguramente muchos o todos yo de hecho también la vi por ejemplo es el nuevo concepto de esta serie tan famosa que es New Amsterdam en el hospital donde el médico que se hace cargo del hospital practica lo que es el liderazgo horizontal y la frase famosa que dicen todos los médicos cómo te ayudan. Bueno creo que a eso tenemos que apuntar porque creo que esa es la definición de liderazgo para el futuro. Bien y vamos a la última parte así ya pasamos a las preguntas. Con respecto a otro tema que me pidieron era que trate el tema con la relación de la relación con la administración tributaria. Acá si bien es largo lo que hay lo voy a tratar de resumir también por una cuestión de tiempo hay dos posturas con respecto a qué tipo de relación puedo tener con el con el fisco. Una postura reflectiva donde dice donde sería que el Estado sería o sea es como que el Estado tiene que hacer el ejercicio de la carga pública y debería ser el Estado y no los profesionales quienes se pongan a controlar el ejercicio de la actividad. Más que nada esta presentación está orientada hacia el tema del lavado de activos pero sirve porque en realidad son las dos posturas que existen a nivel mundial de cuál puede ser el vínculo que uno puede tener con los organismos. En este caso por supuesto lo que se habla es para casos de lavado de activos que existe ya un delito que hay criminalidad ¿no es cierto? En esta postura reflectiva lo que hay que tener mucho cuidado también es el respeto por el tema del secreto profesional. Y después existe la otra postura que es la postura colaboracionista. Esta postura ya parte de otra visión totalmente diferente que es un estado de derecho constitucional convencional humanista democrático entonces considera que el lavado de activos es un flagelo para la humanidad. Entonces se considera que el orden mundial está en riesgo está en peligro y entonces acá dice que los profesionales también tienen una responsabilidad social que transciende el mero vínculo profesionalente y que es el cuidado de la sociedad. Entonces en esta manera el profesional tiene que colaborar con el resto de todos los organismos. acá hay Sigmund Bauman lo que introduce es un concepto de una modernidad líquida que dice describe que cambia el comportamiento mundial ya faltan muy pocas cambia muy poca a partir de inclusive del hecho de la aparición del COVID-19. habla de una posmodernidad y de una digamos siempre el orden jurídico fue muy estricto muy rígido y habla ahora de una postura más líquida que esto que es es el soft law es el derecho del mundo líquido y entonces ¿qué ocurre? acá aparecen todas las entidades que no son las que nosotros siempre estuvimos acostumbrados a manejar que solamente decir bueno afipa a nivel nacional ministerio de economía no acá ya hay a nivel mundial se han se está trabajando muchísimo en forma conjunta lo que es la OCDE la OMC el SIAC el Fondo Monetario el Banco Mundial entonces están generando disposiciones vinculantes que no son normas digamos obligatorias pero si muchos países las adoptan para sí mismos entonces fíjense que estamos todos yendo hacia un cambio en lo que era nuestra normativa en general cada país tenía su propia reglamentación doméstica de su país y ahora se está internacionalizando bien creo que más o menos respeté el tiempo para y que traté los temas que me pidieron ahora les pido si me interesa mucho que quiero conocer las preguntas y conocer la opinión de los jóvenes porque me interesa realmente la opinión de ellos bueno ahí me están haciendo algunas preguntas ya no por acá por el chat pero sí por por whatsapp te voy a plantear algunas la verdad que la charla estuvo muy interesante porque dividiste la misma en tres partes muy importantes para la profesión fundamentalmente el primer estudio como los chicos llegan a tener su propio estudio un disparador impresionante el primer placa que vos pusiste o trabajas en relación de dependencia o lógicamente decidiste a ser independiente ¿no? esa sería una pregunta de los chicos me dice por ejemplo un alumno que ya se está por recibir hay muchos chicos que por ejemplo van a un estudio apuntable grande aprenden después se ponen en el estudio ¿está bien eso? eso es lo que yo comenté que por ejemplo es muy común los que quieren hacer por ejemplo auditoría es el caso creo que más típico que muchos van a mega estudio de auditoría sabiendo que van a trabajar muchísimas horas muchísimas horas que probablemente las condiciones salariales no sean las mejores pero van a aprender mucho entonces hacen esa inversión inicial de un par de años para tomar conocimiento y después sí desempeñarse por su cuenta existe eso existe y es muy común después también preguntar espero que los chicos también hagan algunas ahí en el chat que se animen yo no tengo alguna más porque yo tengo acá de algunos coreales que están viendo la charla y está muy interesante hablaste en su momento de co-working ¿cómo sería eso en la práctica? ¿un otro contador cómo sería? no, no a ver un tema es el espacio de co-working yo cuando lo mencioné lo mencioné por ejemplo acá en Rosario hay un piso del edificio que se hizo un espacio de co-working o sea se hicieron diferentes oficinas donde se reservan y vamos a suponer algún profesional joven que no tiene una oficina propia tiene que hacer una entrevista con un cliente una reunión entonces reserva esa oficina y utiliza esa oficina eso es un espacio en cuanto al espacio de co-working ahora después yo también lo que hablé mucho es el tema de es muy difícil que alguien pueda arrancar solo y en su profesión y pueda cubrir todas las áreas entonces lo que más existe y por eso yo también celebro mucho el tema de los grupos que se arman por ejemplo supongamos yo comento lo que es el colegio acá en Rosario acá hay un instituto tributario un agropecuario uno laboral cada grupo de esos que tiene muchísimas muchísimas grupos de whatsapp y demás intercambian cosas pero además se hacen intercambios entre comisiones por ejemplo alguien de laboral va a dar una charla a la parte impositiva de impositiva va a agropecuaria y así se hacen intercambios entonces eso permite que uno pueda cubrir las necesidades de un cliente sin necesidad de ser el único que se capacita porque llega un momento que es imposible cubrir todas las áreas y sobre todo cuando uno recién se inicia acá había hecho una pregunta en el chat pero la contestaste recién de una chica que está estudiando para contador a la distancia dice dónde capacitarse justamente en los organismos profesionales a través de las distintas comisiones de trabajo que tenemos así que te invitamos también a que participes aunque no seas graduada también podés participar de las charlas de los cursos de capacitación es una pregunta después otra pregunta esta muy importante Gabriela el contador público en la justicia ¿qué papel cumple? ¿qué rol realiza? ¿le gusta a todos? ¿no le gusta a todos? ¿cómo es? a ver es una más de las especializaciones es una más de las especializaciones o sea quienes son peritos quienes son síndicos es una actividad muy específica que también en la medida que se va perfeccionando la medida que se va perfeccionando lo lleva a que muchas veces se dediquen solamente a esa actividad por supuesto sí es muy importante también la actividad en la justicia tiene que hacer un curso tanto para perito como para síndico ¿no? sí obviamente la especialización en todos esos casos es fundamental sí acá como le digo a todos los chicos esta es la primera parte de su vida a la carrera de grado después hay que seguir estudiando para hacer síndico para hacer perito yo les comento a ver en mi experiencia particular desde que me recibí a los dos o tres años empecé a participar de la construcción del instituto tributario que es todos los jueves a la noche o sea todos los jueves a la noche de mi vida fue el instituto tributario hasta que hace siete años más o menos hice la especialización agropecuaria y le agregué además del instituto tributario ir al instituto agropecuario o sea es una capacitación continua porque es lo que les dije antes o sea en este momento es muy difícil llevar adelante la profesión sin una especialización y sin la capacitación continua hay algo que quiero aclarar que me olvidé porque lo dije al principio y ahora me olvidé yo lo que creo que tenemos que trabajar todos es lograr para que los chicos jóvenes les entusiasme trabajar en un estudio contable lo primero que tenemos que lograr es que esta sea una actividad más estable donde se respete nuestra calidad de vida y cómo lo vamos a lograr eso lo vamos a lograr el día que la normativa o sea que tengamos realmente por ejemplo un sistema impositivo que no sea tan variable entonces porque realmente quienes ejercemos la profesión conocemos dentro del estudio contable realmente como a través de los años hemos tenido que resignar horarios trabajar fuera de hora trabajar los fines de semana trabajar de noche y eso resta a la calidad de vida y eso es lo que hace que los jóvenes no quieran estar en un estudio entonces la única manera de solucionar eso es lograr que la nuestra sea realmente una profesión respetada jerarquizada que no seamos empleados administrativos y que tengamos podamos tener nuestros horarios creo que es la única manera de que los jóvenes se entusiasmen la pregunta de Rodrigo Francesconi la verdad la pregunta está buenísima yo le agregaría algo dice ¿cuál sería un buen camino para conseguir los primeros clientes? y yo le agregaría ¿y cómo le cobramos? a ver bueno ¿cómo conseguir los primeros clientes? es un problema es un problema realmente por eso por eso les dije y porque creo que esto es preocupante porque es un problema a ver ¿cómo se compite? ¿por qué es ese problema? ¿cómo compito? porque si yo soy recién recibido obviamente no hice el camino de la especialización todavía entonces no me están eligiendo por la especialización aunque es muy probable que si yo me uní con otros profesionales aunque sean muchos jóvenes yo he visto muchos casos de jóvenes que están haciendo eso que están haciendo esas uniones y entonces prestan servicios integrales y bueno lamentablemente sí tienen que pagar el derecho de piso de tal vez hacer más trabajo administrativo de decir bueno nosotros te pasamos los comprobantes nosotros hacemos los trámites nosotros hacemos porque solo es bastante difícil cómo conseguir el primer cliente por eso yo hablé e insistí mucho lo de tender puentes lo de buscar nuevas formas lo de innovar lo de pensar y dar otro formato en relación a una pregunta de Martín que sigue también está acá con nosotros en el chat dice cómo es una persona un profesional con una experiencia laboral que quiere comenzar con un estudio contable él dice o pregunta lo proponemos para más adelante para ganar experiencia desde tanto nos vamos capacitando qué podemos decir a Martín a ver desde ya entiendo que dice ganar experiencia es ganar experiencia trabajando a ver yo yo concretamente empecé a trabajar desde el segundo año de la facultad no porque lo necesitara económicamente sino que porque consideraba que justamente todo el derecho de piso que tuve que pagar lo pagué mientras hacía segundo tercero cuarto y quinto año de la facultad entonces ya después tenía experiencia ¿no es cierto? obviamente hay quienes están dispuestos a hacerlo y quienes no hay quienes empiezan a trabajar en cuarto o quinto año de la facultad ahora hay muchos regímenes de pasantías este porque el golpe sino de salir de la facultad y de empezar de cero decir no es cuestión de pongo una oficina monto una oficina y listo ya tengo un estudio contable acá Rubén Malinauscas una pregunta bastante profunda Rubén fuiste con todo al grano fuiste dice los profesionales nuevos y sin mucha experiencia a veces se ven quizás tentados a certificar ciertos ingresos o ciertos bienes que se relacionan con el lavado de dinero es decir hay que comentarle que responsabilidad tenemos si firmamos algo que tiene que ver con el lavado de dinero ¿no? hacemos cursos pueden igual ¿eh? está preguntando pero hacemos cursos sí yo les cuento les comento que justamente en Salta yo di un curso una charla sobre responsabilidad profesional así que si les interesa en algún momento se los doy obviamente ¿qué ocurre? pasa muchas veces que si en un estudio le dicen no yo esto no te lo certifico por ahí recurran a alguien más joven o para que le firme un balance o para que le certifique y lamentablemente hay que ser conscientes de la responsabilidad que eso implica a ver todos todos en algún momento ¿qué norma nos amparan ante la competencia desleal? están preguntando acá en el chat y sí eso 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 pasa o sea a ver acá sí se están haciendo muchas denuncias de quienes ejercen la profesión sin tener un título habilitante si no me confundo creo que ayer o hoy en Mendoza creo que salió un fallo sobre alguien que ejercía la profesión sin título habilitante no lo es de ayer o de hoy pero es algo muy nuevo o sea se está haciendo mucho el control de matrícula porque ojo que también hay muchos que ejercen la profesión sin tener un título habilitante Adriela yo creo que lo que Silvia está indicando no es solo quien no tiene el título habilitante sino una vez que sos graduado que quizás si estás matriculado hay este juego obviamente la suerte y demanda hay profesionales que tienen muy por debajo de los honorarios que designan cada uno de los consejos los sugeridos creo que eso es lo que estaba apuntando Silvia con lo que es la competencia de real que acá en Buenos Aires pasa mucho y quizás trabajos que hay un honorario sugerido por el consejo lo pasan al 50% claro ahí nos dice Silvia que va por ese lado sí lamentablemente y entiendo que por una cuestión demográfica y seguramente por la cantidad de profesionales que hay es mucho más recurrente que ocurra este tema de que es muy probable que si no es este estudio van a conseguir otro que lo hace por menos y van a conseguir otro que le va a hacer el mismo trabajo por menos a ver todos los colegios tienen tribunal de ética y todo se puede denunciar así que o sea las instituciones están o sea yo lo que quiero con esto es que entiendan que las instituciones no es algo alejado algo que no hay gente que yo he conocido gente que a lo mejor no fue nunca un consejo o un colegio bueno la institución nada somos nosotros somos personas se han inclusive ido renovando las generaciones y eso es un poco la idea de seguir renovándolo se trabaja se trabaja a través de los tribunales de ética si hay que hacer alguna denuncia porque alguien está haciendo una competencia desleal obviamente que no es fácil y les vuelvo a decir la situación de pandemia la cantidad de empresas que se han cerrado la cantidad de negocios que se han cerrado o sea esta situación de pandemia es una situación especial que nos lleva a trabajar más y a pensar más a todos nos lleva a pensar más yo lo que quiero resaltar y destacar en cierta forma invitarlos a todos a que se acerquen a los colegios que se acerquen a los consejos porque las instituciones existen y destacar la importancia de las instituciones el colegio la federación porque es como una comunidad la verdad por lo menos acá lo que hacemos es realmente es como una comunidad nosotros hasta llegamos acá a festejar el día del amigo contador tenemos una figura del amigo contador y se hace una cena donde se hace el día del amigo contador porque bueno es otra forma de encarar la profesión que creo que facilita porque no es lo mismo trabajar solo que estar en grupo es decir tengo un problema y vos lo pones en un grupo de whatsapp y alguien te va a dar la respuesta o te va a dar la solución o te va a sugerir que tenés que leer y eso la verdad es invalorable por eso quiero destacar la importancia de participar de participar en todas las entidades justamente con el tema de la pandemia este año y medio se complicó pero en nuestra facultad económica les digo a todos aquellos que por mi vez escuchan el nombre la primera facultad en Argentina sistema presencial esta semana empezamos con los chicos ya concurriendo a clases eso para nosotros implica la responsabilidad muy grande justamente con los hijos con Gabriela los chicos cuando van a la facultad ven todos los cursos que hacemos tanto el colegio como la facultad tenemos la parte laboral la parte judicial la parte también de las empresas que vienen a buscar chicos a nuestra institución eso también es muy importante es muy importante la apertura cambia ¿no? es muy importante las bolsas de trabajo de la facultad son muy importantes nosotros concretamente desde el estudio muchas veces hemos ido a buscar realmente a las bolsas de trabajo y creemos que es un instrumento muy útil la facultad la tiene así que aquellos chicos que están por empezar la facultad una bolsas de trabajo que están en la institución universitaria que es importante porque siempre buscan chicos 10 materias 15 materias 20 materias justamente esa es la la tarea que tiene nuestra facultad para poder desarrollar a todos los recursos humanos que forman parte de la comunidad universitaria así que realmente muy bien Gabriela y la presentación de los chicos también importantísima yo quiero que le cuentes a los chicos algo que no mucha gente sabe nuestro colegio de abrador lo utiliza mucho nosotros en el colegio de abrador tenemos un grupo de whatsapp los de la comisión directiva permanentemente yo le voy mandando el representante de la fax lo que va saliendo en la FIP todos los días quizá muchos chicos dicen pero como les llega tanta información tal vez un poquito como es esto de nuestra participación en la FIP cuando nos llaman para participar de la opinión de los nuevos tributos el tema de las fechas siempre acuérdense que los contadores mayo, junio y julio lo que vamos a liquidar impuestos entonces la FIP siempre está pidiendo extensión explícanos un poquito cómo es esa situación que presenta un poco nuestra tarea bueno en realidad yo lo que creo considero también en algún momento me preguntaba decía por qué hay tantos problemas de esta sobrecarga de trabajo por qué esta exigencia en los estudios contables y yo digo bueno tal vez porque no existe un diálogo o quienes están representando no están ejerciendo realmente la profesión en el día a día dentro del estudio contable porque si no la lógica es decir pero si podemos coordinar lo que siempre nosotros pedimos reprogramación de los vencimientos establecer un calendario de vencimientos la manera que nos podamos comprometer y saber que los podemos cumplir la verdad es porque yo participé durante muchísimos años primero empecé en la mesa de trabajo con la municipalidad de Rosario después con la provincia debe hacer más de 15 años que trabajo con la provincia y cuando hablo de mesas de trabajo siempre desde lo técnico nunca lo mío tuvo tinte político y no lo tiene y no lo va a tener quiero aclarar eso no tengo ningún tipo de afiliación política una mesa de trabajo son dos partes entonces lo que siempre yo hablé es del tema del diálogo o sea con diálogo todos podemos llegar a ponernos de acuerdo obviamente que la pandemia fue una situación de excepción ¿no es cierto? y reconozco que la pandemia llevó a a desorganizar el calendario de vencimientos por ejemplo porque ¿qué ocurre? si bien existen muchísimas otras ramas dentro de la actividad como puede ser la parte de costos de gestión la parte de auditoría que tienen otro ritmo durante el año no tienen este caos digamos que genera a quienes llevan la parte impositiva lo que ocurre es que es muy difícil que en un estudio alguien no lleve la parte impositiva puede ser que no todo el estudio porque a lo mejor algunos se dedican a otra parte pero lo que pasa es que alguien seguro que lleva la parte impositiva y como esto es todo un trabajo integral porque a ver llevar la contabilidad de una empresa implica que eso afecta de alguna manera a lo que son los socios y algún socio para hacer la declaración jurada de ganancias siempre va a existir entonces todos los estudios están afectados por esta vorágine esto es lo que estoy intentando perseverando de decir bueno tratar de llegar antes de las consecuencias o sea tratar de analizar las normas antes de que estén vigentes tratar de hacer aportes yo siempre hablo de ideas propuestas superadoras o sea si sale una norma y lo podemos mejorar bueno ver qué podemos proponer o sea siempre lo hemos hablado mucho quejarse es muy fácil y ocurre mucho eso quejarse es muy fácil y siempre hablamos que lo que hay que ir es con propuestas y propuestas superadoras y bueno y el intercambio de decir bueno a ver no funciona el sistema bueno avisar no funciona el sistema sí qué sé hoy no funciona hoy había desaparecido el plan de ganancias bueno nos comunicamos reapareció el plan de ganancias y no es tan difícil en definitiva es un feedback porque a ver somos todos contadores porque del otro lado dentro del organismo también son contadores nada más que están de un lado del mostrador y nosotros del otro entonces si todos vamos hacia esa relación colaborativa que dijimos que no quiere decir que sea una relación sumisa que uno acepte todo es una relación donde existe el diálogo y donde tratemos de encauzar la profesión yo creo que lo que se necesita es encauzar la profesión de manera que pueda ser previsible y que los jóvenes se sientan tentados a hacerlo porque si no van a desaparecer los estudios contables realmente ese es cuando me dijeron cuál pienso que es el futuro de la profesión y bueno además de la especialización de la diversificación porque ahora ahora ya no es más que solo aliquidan impuestos ahora existe de todo tipo hay gente hay quienes están ejercen la parte de responsabilidad social compliance costos muchísimas especialidades diferentes y lo celebro porque todo tiene que ser cubierto porque si no lo cubrimos nosotros lo cubren otras profesiones toda la parte de proceso de costo la están cubriendo los ingenieros la parte de compliance muchas veces la cubren los abogados entonces bueno son incumbencias que tenemos que defender pero bueno hay muchísimo para trabajar y por eso reitero la invitación a participar porque yo creo que la participación de los jóvenes va a ayudar a que esto realmente cambie ustedes son el futuro el futuro son ustedes yo ya llevo 32 años trabajando no me pienso retirar pienso trabajar unos cuantos más y tengo energías pero bueno los que están en vivo son tus chicos son chicos jóvenes y los que están en vivo son chicos jóvenes tenemos hasta y media hasta y media podemos seguir Laura ya nos faltan 5 minutos ¿para hacer alguna preguntita más? sí, sí, no hay problema ¿alguna pregunta más? realmente bueno, ya le diste consejo a los muchachos que ya están recibidos que hagan co-working trabajen con otros profesionales a los jóvenes profesionales también le dijimos bueno, que la forma de buscar nuevos clientes a también buscar monotributistas de los más conocidos los más cercanos los familiares empezá por ese lado pero ahora hay un grupo acá de muchos alumnos ya que se están por recibir otros que recién están por el principio de la carrera ¿siguen estudiando o no siguen estudiando después de todo esto? ¿qué decimos? una chica se ríe ¿qué pasa? con lo que le digas vos siguen o no siguen están esperando tu respuesta si no dejan la facultad ahora no, no de ninguna manera a ver a mí me duele en el alma cada vez que escucho los jóvenes que se van al exterior tengo compañeros por ejemplo de mi hija recibidos de contadores y que están siendo mozos en bar en España por ejemplo y la verdad eso me duele sinceramente porque pensar que haya hecho la inversión de haberse recibido de contador irse del país para aceptar cualquier otro tipo de trabajo es algo muy doloroso entonces creo que eso es lo que tenemos que evitar primero la fuga de cerebro tenemos que evitar que los jóvenes se vayan del país que se queden pero que entiendan que también hay que hacer un esfuerzo para diferenciarse y ese diferenciarse implica capacitarse lamentablemente nadie se diferencia fácilmente salvo que alguien entre en el camino de la ilegalidad y se va a diferenciar muy rápidamente ¿no es cierto? pero no es eso lo que uno aconseja desde ya que es una profesión que se necesita y que tenemos que defender de qué es una profesión porque nosotros somos los que estamos capacitados para crear empresas para generar trabajo para inscribir empleados es el motor de todas las actividades empresas de la actividad agropecuaria de la actividad que sea el motor de todas las actividades acá están hablando también de una buena educación pública gratuita que es la que tenemos en Loma de Zamora realmente todos son mensajes de aliento y de trabajo para que sigamos en la misma gestión de responsabilidad de capacitación y también recordar que aparte de contadores también hay licenciados en administración no, por supuesto en general recursos humanos recursos también de personas y así que después están los licenciados en economía que veo que hay algunos también que están participando en la charla y lógicamente y lo bueno que tiene la federación de graduados es que trabaja palmo a palmo con todos los colegios del país eso está bueno acá uno María Virginia Arce es un mensaje un poco fuerte dice ¿no? pero eso no hace ser un paro general de contadores ¿qué hacemos? ¿damos a Mollano? ¿damos a Mollano con los camiones? en Rosario muchas veces en broma lo han dicho y se parece que es la única manera de que nos discuchen bueno es un chiste que siempre hacemos porque yo siempre digo pero aparte me lo digo a mí misma cuando por ahí uno pierde el entusiasmo yo tengo 31 años pero hace 9 ya que ejerzo la profesión y y digo si un día nosotros hacemos un paro AFIP no recauda porque nadie le va a determinar ningún impuesto mis clientes si yo llego a hacer un paro llego a pagar el teléfono un día no es un colapso entonces ahí es como que digo no es útil lo que hago es valioso es valioso pero tenemos que valorarlo nosotros mismos si no no nos va a valorar nadie de la ciudad de Galvez Santa Fe bienvenida muy bien bueno que te pareció la charla me encantó si yo si bien decía para recién para jóvenes profesionales y demás yo heredé un estudio de 50 años de trayectoria con con muchos digamos una forma de trabajar que hoy por hoy y más después de la pandemia no no se puede seguir digamos es un cambio de paradigma para la profesión y y bueno yo acá en la ciudad fui la generadora de un grupo de whatsapp para todos los contadores estamos todos los contadores de la ciudad en contacto para poder darle ese valor porque muchas veces somos nosotros mismos los que nos boicoteamos yo hablo mucho siempre de la generosidad profesional es un concepto muy lindo porque nuestra profesión la realidad tiene muchos aspectos desagradables es muy difícil que nosotros nos vayamos contentos del estudio muy difícil que yo siempre cuento mi hermana es odontólogo y ha sido odontopediatría y los chicos les regalaban dibujitos y ella pegaba dibujitos en la pared yo no tengo dibujitos que me regalen un cliente porque jamás un cliente de los 30 años me hizo un dibujito para que yo lo pegue en la pared entonces como eso no lo tengo con los clientes entonces uno lo trata de buscar bueno en estos espacios generando una informalidad un vínculo digamos que que hace una unión un sentido de pertenencia y que bueno te hace un poco más agradable llevar adelante la profesión tal cual además todo vuelve también obviamente obviamente gracias María Virginia por gracias a ustedes bueno vamos a darle lugar hay un estudiante que quiere hablar quiere decir algo que pareció acá tenemos por ejemplo Antonio que es de Tucumán le voy a decir si se anima a tomar la palabra porque él no es o sea está dentro de jóvenes graduados pero tiene mucha experiencia en un grupo de jóvenes graduados a ver que le pareció que diga su a ver Antonio que te quede es de Tucumán les aclaro es de Tucumán y forma parte de la comisión de jóvenes graduados de FACSE ¿qué tal? buenas noches hola Antonio ¿cómo andás? muy bien muy agradecido por la charla excepcional la verdad me abrió un poco la cabeza en ciertas cuestiones que no las tenías presentes y bueno la verdad he visto mucha concurrencia también conociendo hay un nuevo nueva cara a Claudio así que gracias así que bueno sí feliz de haber participado y bueno y de estas cuestiones que también hay con con Virginia que recién hablaba del tema de hacer un paro aquí en nuestro en nuestro colegio también en un momento se habló en cierto en cierto sentido sobre estas sobre estas cuestiones más que nada por la por la distintas burocracias que estamos o sea que estamos pasando en general pero bueno no se llegó no se llevó tanto sino que fue más con el diálogo pero concordando todo lo que lo que dijo Gabriela y bueno feliz de haber participado también bueno realmente Antonio gracias espero que cuando vayamos a Tucumán nos espere con empanadas en Simó Carabanda en el río Salí en esos lugares que está bueno por supuesto por supuesto empanadas y un buen buen tinto estaría bueno hasta ahora estaría bueno hasta ahora bueno Laura yo voy a hacer un pequeño cierre después hacer un adiós porque sos la que está trabajando en la facultad fundamentalmente estoy muy emocionado muy contento primero porque Gabriela haya tomado una parte de su tiempo estoy preocupada a ella a veces para comunicarse con ella le mando un mensaje me lo contesta a las tres horas al otro día pero me lo contesta sé cómo es pero bueno es la presidenta de todos los contadores de Argentina no está mal lo que hace así que la felicito por estar con nosotros visitarlo a todos los alumnos y graduados de Lomas Zamora y sobre todo aquellos que son de otras provincias también han dejado parte de su tiempo con su familia para compartir con nosotros este pequeño espacio de trabajo y capacitación y que realmente nos hace muy muy felices porque compartir con otro profesional que sean experiencias y vivencias realmente nos hace muy felices sobre todo como decía Gabriela gente de Tucumán gente de Mendoza gente de Rosario de Lomas Zamora hace que nos estemos conectados que es lo más importante desde mi punto de vista muchas gracias no quiero dejar de resaltar que escribieron varias veces hay gente de Patagonia así que los estoy invitando a que formen parte de la Comisión de Jóvenes Graduados de la FACSE que se asocien a la FACSE como colegio exacto sí sí pero hay colegios en el sur que se asocien que formen parte de la Comisión de Jóvenes Graduados les voy a comentar una parte linda ya la dejo a Laura cuando empezó la charla Gabriela decía que hay una jornada que se hace siempre en Rosario normalmente la federación hace distintas reuniones en Bahía Blanca en Rosario en Mar del Plata en distintos lugares en Tucumán se hacen también jornadas importantes bueno al margen de esta cuestión de capacitación en estas reuniones físicas después también hay un asado una reunión un baile los chicos tampoco piensan que somos solamente seres de trabajo y nada más eso está bueno les aclaro que soy muy buena organizadora de fiestas los eventos la parte de los eventos era responsabilidad mía el año que viene vamos a ir a Rosario sí muy buena muy buena organizadora de eventos es tan importante como la jornada y quiero invitarlos lo último Laura se hacen las jornadas tributarias de la ciudad autónoma de Rosario que es gente amiga se hace todo el sistema virtual que están buenísimas siempre se hacen Mar del Plata a nivel personal pero físico no se puede ahora así que después si quieren les damos el link para poder anotarse gracias y se hacen también las de Rosario las de Rosario también las laborales muy bien y en Córdoba se hacen las de finanzas públicas ahí recién estaba viendo que colegas estaban diciendo que son de Córdoba de Río Negro también estaban invitando la verdad que ¿Alta? sí, sí hubo mucha participación de colegas de todas las provincias y la verdad que para nosotros desde las facultades es un honor que todos se hayan sumado hoy y que realmente como tanto Gabriela como Claudio decían estos espacios siempre enriquecen y siempre estamos tanto desde la facultad que hoy por ejemplo no lo habíamos nombrado pero el secretario de investigación y posgrado Marcelo Conorille tenía un compromiso de clases entonces no pudo estar presente pero desde la gestión siempre se trabaja creando estos espacios de formación tanto sea por el lado de o carreras de posgrado o estos encuentros o cursos talleres que siempre reivindican ese sentimiento que tenemos de estar presente en la vida de todos los graduados y formar parte tanto de su profesión tanto como su capacitación o como decía Claudio la Secretaría de Bienestar Estudiantil que por un lado representa a los estudiantes la bolsa de trabajo también tiene la bolsa de trabajo para los graduados porque siempre tenemos esta cuestión de no ser solamente la facultad donde se viene a formar en cuanto a la obtención de sus títulos sino siempre continuamos trabajando a la par porque de eso se trata mi abuela decía armar un buen grupo que uno pueda colaborar con los distintos colegas y que siempre nos pasa tenemos una duda y hay que llamar a otro colega no sabemos todo no podemos abarcar todo y es importante poder tener presente la representación también desde el colegio desde la federación así que aplaudimos y estamos muy contentos que estos espacios se den la participación de cada uno de ustedes porque también como dijo Claudio un día de la semana en este horario donde ya venimos de toda una jornada laboral donde tenemos las obligaciones familiares la cena ya debe estar en muchos de los hogares y estamos realmente escuchando y buscando estas nuevas voces como para saber qué hacemos hoy es cómo iniciamos nuestra profesión y cómo continúa así que desde la facultad más que agradecido de habernos acompañado tengan presente que pueden seguir nuestras actividades desde el facebook de la secretaría de investigación y de postgrado el facebook del colegio de graduados de ciencias económicas de Lomas y Zamora ahí siempre publicamos las distintas actividades que en algunos casos son gratuitas en algunos casos tienen un costo pero siempre abierto a todos los graduados y bueno Gabriela un gusto haberte conocido muchas gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo en una próxima actividad que tengan todos Bárbara muchísimas gracias buenas noches y les quiero aclarar que quedó grabada la reunión así que si alguien le interesa creo que después va a estar disponible en el canal de youtube de la facultad Bárbara gracias buenas noches a todos gracias 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 por ver el video.